Hola sardinos, nos vinimos aquí a soltar paticas hoy después de nuestro running en Cucunúa ayer nos vinimos aquí a la oficina, vamos para Zipacón y si usted entendió que es sardino es porque tiene más o menos mi edad y está tarde para empezar a hacer ejercicio esto si es amor papá que bonito, que bonito ya pasamos el pedacito destapado de la punta nos tocó coger ese plan de la autopista a Medellín hasta el desvío a Faca en contraviento y aquí vamos en los columpios de la viva Faca ya casi llegando arrancando la subida hacia Zipacón desde Cartagenita y ya no me siento soltando patas, ya me siento como remamado bueno les cuento que vamos acá por la orilla del tren bala que comunica Zipacón y la república de Cachipay entonces estamos haciendo esta rutica a la orilla del tren y vamos a divertirnos a ver qué pasa y a ver cuándo volvemos a la casa no 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 Vamos aquí por este fabuloso camino al lado de la carrera del tren, del tren bala entre República de Zipacón y la República de Cachipaje. Vamos a irnos por toda la orilla del tren y esperamos pasar por unos túneles que yo recuerdo que hay después de pasar dos nochecitas Estamos en Zipacón, entonces vamos a hacer otra visita obligatoria que tenemos en Cachipaje. Estamos a puro mapa, pura buena energía, solitos. Entonces miren lo que les decía, vamos a tener que atravesar este túnel, solitos, encomendados al Divino Niño. Miren la ría, miren la ría, miren la ría y yo aquí cagadito. Des miedo porque vengo solito. Bueno, vamos a desmontar cámara y a grabar la pasada. Listo, entonces nos vamos a meter a esta catacumbita. Ya habíamos pasado por acá una vez. Pues no nos acordamos mucho. Yo no sé si alcancen a ver algo. Al otro lado se oyen como unos niños. Vamos a ver qué pasa. Es que miren no se ve nada. Solo la carretera del tren. Y mi sombra en la pared. ¿Qué tal? Sería terrorífico encontrarse el tren acá. Bueno, pero ya vamos saliendo. Bueno, miren, también caminan por acá. ¿El que hay? Más duro. Espera. ¿Eso no? Espera. Ah no, está en vídeo. Bueno, entonces miren cómo es esto. Es casi todo el paisaje de la bajada porque es una bajadita que es así tendida como para el tren. Entre Zipacón y Cachipay. Aquí no hay nadie. Ni los espantos. ¡Ay, joder! ¡Uy! Aquí toca respirársela para grabar, ¿oyó? Esta sería como una mini parada de tren. Vean ese nombre, Sebastopol. Y vamos a mirar cómo está esto. ¡Qué nota, vean! Una estufita de carbón. Buena, ¿no? Sebastopol. De la República de Cachipay. Yo creo que ya es esto. Salimos del... De la carrilera del tren. Y ya estamos aquí en el camino real del ocaso. Y seguimos bajando para Cachipay. Tranquis. Aquí ya salimos a los suburbios de... De Cachipuy. Y... Nos vamos a encontrar con un amigo. Y vamos a pasar una noche ahí a ver qué pasa. Y vamos a ver si podemos mañana o el pasado mañana... Seguir nuestra ruta hasta la mesa. Andamos de correrías. Con calma. Hasta ahora, pues, etapitas cortas. No muy duras. Y... Haciendo las visitas que no se hicieron en Navidad. Y cuadrando unas cositas de camello, de trabajo. Entonces, ahí vamos. Bueno, y este es el paisaje de Cachipay. Entre guaduales. Y... Otra vez tenemos que arrancar. Hoy con hartas y bien poquiticas ganas de... Rodar así muy fuerte. Entonces, vamos bajando para la mesa. Y disfrutando este día y este silencio. Y... Estas vereditas de... Este municipio tan bonito. Con severo guadual. A mi espalda. Y el cantico de los pájaros. Ay, hagámosle, pues mío. Así está la vía. Cachipay, la mesa. Con casi nada de tráfico. Lo menos mal que el... Que el Murakami. El japonés este que estoy leyendo. No ha escrito ese libro que dice... ¿De qué hablo cuando hablo de rodar? Porque... Si no me hubiera quitado la super idea a mí. Ah, listo. Ya encontramos la vía. Trochita. Destapadito, amigable. Todo es un paraíso. Todo está quieto. Como me imagino muchos de ustedes hoy... Antes de fin de semana de cierres. Y yo estoy aquí... Pues rodando... Y dándole a la grabadera. Después de... De salir de Cachipay. No tan voluntariamente porque... Pues los amigos lo atienden a uno super bien. Y nos empiezas como a mañar. Pero entonces... Estamos practicando la impermanencia. Y nos abrimos porque... Hay que seguir... Hacia la mesa. A ver si visitamos a los papás. Esta arquitectura aquí en San Javier. Donde... Estamos pasando por... Lo que era la estación del tren. Que comunicaba toda esta zona. Estas construcciones... Lo de antiguas. Toda esta fachada. Llevamos siguiendo el tren. Desde... Desde Cipacón. Sus... Algunas de las... Estaciones que quedan del camino. Y... No pasamos por el ocaso en Cachipay. Que es muy bonita. Pero... Bueno... Ahí están. Vamos a buscar la rutica aquí por donde es. Camino. Vamos de San Javier... A... A las afueras de la mesa. Tenemos que hacer este pasito. Con un cuidado el tenaz. Yo soy una gallina para las alturas así. En puentes. A las afueras de la mesa. Tiki, 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 tiki. Listo. Vamos. Espera. Tranquila, tranquila. Respira, César. Respira, tranquila. Ay, hijo de puta. No quiero mirar para atrás. Permiso, permiso a todos. Permiso, permiso para pasar. Permiso, permiso, permiso para pasar. Permiso, permiso. Ay, miren esta. ¿Cómo lo vieron? Ay, yo la vi tenaz aquí. No, 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 no. Bien, estaalystba, sintétais, planta... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.